Bueno, Fernando, la oportunidad de estar firmando este convenio. Comentanos cuál es el alcance que va a tener para el municipio de Las Piuros. Bueno, es un convenio de cooperación tributaria mutua entre las municipalidades y la provincia, exactamente el Ministerio de Finanzas, que nos va a servir a las dos partes e intercambiar datos para la mejor tributación de los impuestos, tanto a nivel municipal, nosotros, como la provincia a nivel provincial. Está bueno esto que ven el Ministro, ¿no? Digamos, a un lugar más cercano, la oportunidad de hacer llegar los interrogantes. Te vimos preguntando sobre la obra de gas natural. Sí, la verdad que esto es importante, bajar al interior de las localidades de la provincia, porque por ahí se piden, las audiencias las pedimos y los tiempos de ellos no son iguales a los nuestros, uno entiende. Y bueno, ahora justamente vamos a tener una reunión, los 14 intendentes con él, para plantearle todas las necesidades y dudas que tenemos. Uno va a ser intendente nuevo también. Entonces, es para valorar la actitud de los ministros, legisladores que se comprometieron con esto. Y bueno, yo creo que deberían hacerlo en el interior todos los ministerios, ¿no? Que de hecho seguramente estamos recién empezando una gestión de cuatro años y seguramente en el transcurso de este año no va a ser la única. Yo creo que van a venir los ministros al interior. De paso también creo que es para ellos, ¿no? No nos tienen que atender uno por día o estar dándonos audiencia. Acá en un día nos atienden a todos y bueno, y nosotros también podemos ir a expresar a nuestros habitantes, a los que les debemos la información, qué es lo que pedimos, lo que nos pueden dar, lo que nos preocupa o algo de eso.